avance del capítulo de mañana del señor de los cielos 9 las cosas se terminaron descontrolando puesto que rutila está en un muy mal estado ya que después de la muerte de su hijo que creen ha tomado una terrible decisión en la cual fue cortarse las venas y si la familia casillas y demás rápidamente llegaron a un hospital para que atiendan a rutila y la puedan salvar porque en sí se está debatiendo entre la vida y la muerte puesto que ha pasado bastante tiempo y ya ha perdido muchísima sangre mientras tanto mientras rutila se debate entre la vida y la muerte y los casillas esperan en un estacionamiento del hospital vemos que el plan de capturar a ismael casillas está este de en proceso esto es esto sigue esto sigue y es un hecho y si mientras tanto vemos al faro que todo parece indicar que le que le dijeron que los casillas están en el hospital en el estacionamiento y si va todo parece indicar que van a tener una fuerte confrontación base esto va a estar bastante fuerte van a ver balas van a ver muertos así que prepárense para el capítulo de mañana